...hacia la iglesia, llevo todo el día que se hacía un culto que si no lo hacíamos por causa de las circunstancias. No sé, que feliz es algo. Es como la cara, me chifla desde ahí. Dios me mira bien. Y al Padre y a la Madre. Bueno, pues yo tenía un sentimiento, porque estaba con el corazón entre sí y no, ¿vale? Porque siempre hay que mirar las circunstancias del pueblo y de lo que somos. Somos cinaricos y nos respetamos, y es lo más grande que pueda haber, el respeto. Que la gloria sea partida. Hay un momento donde hay una mujer que yo reclamo. Hay una mujer que ha ido al templo, dice la Biblia, y entrando en el templo, un día de fiesta. Esta mujer se llama Ana, no es un misterio. Es una de las mujeres que tiene el nombre dentro de la Biblia. Ana ha entrado al templo, un día de festín, un día de cena, un ritualismo que hay dentro del templo. Aquí nada más y nada menos están los sacerdotes, está su marido, y está la alta cuna de aquel templo, de aquel lugar. Amén. Y aquí en aquel momento, Ana no ha aguantado más lo que tiene dentro del corazón y lo que tiene dentro de las extrañas. Y se ha ido a un rincón, y yendo al rincón ha empezado a llorar, ha empezado a clamar, y ha empezado a adorar, y ha empezado a exigir, y ha empezado a interceder por ella misma. Y ella tiene una petición dentro del alma, dentro del corazón, y es que te quiere tener un bebé. Pero las palabras textuales no son esas. Vamos a condicionarnos primero, ¿dónde está Ana? Ana está al final del tiempo de los sueños. Pero dice la Biblia, que Ruth, empezando el libro de Ruth, dice, y Ruth estaba en el tiempo de los jueces. Y Samuel está a continuación, está en el tiempo de salida de los jueces. Pero Samuel, la historia de Samuel de Ana, está ahí metida. Este es un tiempo donde el juez no sabe gobernar, si sabe juzgar ante el bien y ante el mal, ante el inocente y ante el culpable. El juez es algo delegado por Dios. El juez tiene que saber detectar entre la verdad y la mentira. Tiene que saber dar un equilibrio al delito y que lo pague tal y como por lo que él ha hecho. Pero Dios ha puesto la medida. ¿Amén? Y está en ese tiempo, en el tiempo de que es controlado el pueblo por los jueces estipulados por la ley. ¿Amén? Pero Ana no, Ana ha reventado por dentro. Déjenme, porque hoy rápidamente el protocolo me está comiendo por dentro. Ana ha empezado a llorar por dentro. Ana ha empezado a derramar su alma, ha empezado a derramar el corazón y ha empezado no a hablar con el profeta, no a hablar con su marido, no a hablar con la alta cuña que hay allí, no con los jueces, no con la vida, no con la vida que está allí, que es la que convive. No, ha empezado a hablar con Jeroboam. ¡Amén! Bueno, bueno. Todo lo que me arrodea no me da seguridad. ¡Amén! Pero tengo seguridad en el palo de los viejos. ¡Amén! ¡Exacto! Y dice la Biblia, y ha empezado a derramar su alma, pero por fuera el profeta la ha empezado a juzgar como algo por falta de respeto. Y ahí va señores, este es el sentimiento, el sentimiento es que Ana se ha apartado y ha intentado llorar porque quiere tener vida, quiere tener frutos, quiere dar vida, y vida, y vida, y vida. Quiere sentirse, quiere sentirse madre, quiere sentirse viva en el nombre de Jesús. ¡Bien! Quiere sentir el comercio, está todo el menos de ruto por favor, quiere sentirse mover la criatura dentro de ella, eso es la vida. Iglesia, es tiempo de que empieces a sentir la vida, es tiempo de que empieces a llorar por la vida, es tiempo de que empieces a aclamar por la vida, es tiempo de que empieces a vivir el corazón de iglesia, y empieces a orar al Padre, empieces a pedirle al Padre, de que te viva y vida, y vida en la abundancia. Porque no es tiempo de entretenerse en lo que hay alrededor, no es tiempo de entretenerse en lo que no me deja aguantar, es tiempo de llegar al fútbol del barrio, y empezar a andar, empezar a caminar, empezar a tener vida, y vida en la abundancia. Yo no puedo vivir de cualquier manera. Ana estaba cansada Ana estaba cansada de vivir de cualquier forma, quería tener responsabilidades, quería tener algo por lo cual su corazón se pudiera enamorar. A tal extremo que su marido le dice, pero no te soy yo mejor que diez hijos. Pero Ana quería saber lo que era ser un madre. Y eso conlleva a unas responsabilidades. Y la iglesia del polígono quiere ser madre, quiere ser madre, quiere ser iglesia, porque la iglesia tiene unos frutos. La iglesia no es venir al culto, y ya está. La iglesia no es pechar a la ofrenda, y ya está. La iglesia no es venir a tomar el pacto, y ya está. No, 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 de tomar el pacto santo tuyo con Dios, a no ser que estés en una práctica de pecado. Pero déjame decir que algo en esta tarde, en esta tarde, vamos a levantar en esta tarde, y la señal que es todo, y a decir, vale ya, ya llega, es tiempo de llorar, es tiempo de levantarse, y ponerse en las rodillas, para tener vida de Dios. La vida de Dios se le muestra en contacto con el pacto. Llevo tres veces predicando que la palabra es significativa. Que la palabra es la que te lleva al pacto. La palabra es la que te dupla. La palabra es la que te enseña. La palabra es la que te lleva al cielo. Pero déjame decir que algo en esta tarde, no es tiempo de que te pares, no es tiempo de estar de cualquier manera, es tiempo de que dentro de ti corran los ríos de algo de vida, es tiempo de que en la iglesia haya alegría, es tiempo de que pongas tu mano en el arado, y eches hacia adelante, en el lado de Jesús. ¿Necesito un agua? ¿Una guácola? ¿Una guácola? ¿Una guácola? ¿Una guácola? ¿Una guácola? ¿A ver si algo? ¿Una guácola? ¿Una guácola? ¿Una guácola? ¿Una guácola? Le dicen a nadie, vete, dice la mil, el arca está con los filisteos, y estando el arca con los filisteos, David coge calma, y dice, vamos y yendo a correr y dice venga va lo mejor que tenemos hacer carros nuevos coger dueños fuertes y dice vamos a correr van contentos y a la vuelta dice que el alta se tapoleó que un buen hoy casi se tropieza y un alta que estaba allí caritativa la tocó y dice y murió cogió el miedo y dijeron vamos a meterla aquí donde obedecó ahí me ha salido de verdad no es porque es muy malo para los nombres dice vamos a meterla aquí y David se ha ido para allá y estando en palacio le han llegado noticias estando en palacio que la casa de este hombre ha sido prosperada porque la alta está vida y rápidamente no dice venga otros carros nuevos no, no ¿sabes lo que hace? va donde los profetas va donde los sacerdotes y dice ¿cómo dice Jehová que hay que transportar el arca? ¿cómo? vamos a los libros a los pergaminos ¿cómo dice Jehová que hay que transportar el arca? y dice muy sencillo rey tienes una buena intención pero no sabes controlarla el arca se lleva hongos y con sacrificios el arca se lleva hongos y con sacrificios ¿qué dice? sí con sacrificios pues venga prepararlo dice Dalí prepararlo y preparándolo ha ido por el arca pero hay un mire no me llama la atención la segunda vez que van a por el arca porque cuando ya te llevas en los pies y déjenme decirlo cuando ya tienes un error y has tenido un tropiezo y ves en el lugar que has caído o ves en el lugar que has hecho el daño el rectificar y hacerlo mejor eso es de ojo el ser humano y el cristiano es mejor pero a mí me encanta y me llena de ojo que cuando van a por el arca Dalí ya va en orden va con los sacerdotes va con las faras y va con víctimas para hacer el sacrificio porque si alguien te ha enseñado un evangelio que el evangelio no es todo de bien y sacrificio perdóname vuelve a un de ese personaje y dile oye vuelve a hablar del evangelio que me dicen que no es el correcto el evangelio se llora el evangelio se suda la camiseta en el evangelio hay que perder mucho de lo nuestro en el evangelio hay que perdonar en el evangelio hay que mirar hacia el frente en el evangelio hay que bendecir a tus enemigos en el evangelio hay que perder mucho de lo tuyo para ganar energía me llama la atención que este hombre y no lo repito porque ya no está el nombre o ve que mejor dice la verdad paralela a la que creemos dice que ahí le han quitado todo cuando ha ido y se le han quitado la alta que él simbolizaba la presencia ha reunido a su familia Pancho ha reunido a todos ha cogido las mantas las ha atado y ha dicho Shhh Tadí tú te llevas el alta pero yo voy detrás de ti el perdaño no te la puedo quitar bastante es el favor que me has hecho durante seis meses que no son de la tribu que no son del pueblo mi padre que no soy del pueblo pero me la has dejado tener en mi casa no me pertenezo tenerla pero me la has dejado tener dentro y he tenido beneficio por causa de tenerla dentro pero si hay algo que no me puedes evitar es ir detrás de ella pero cuando han llegado a Jesús ¿saben lo que dice este hombre? dice no me es lícito entrar a ser sacerdote no me es lícito estar dentro del templo pero escucha si es la historia bíblica está de portero está para limpiar el templo por fuera hay padre no es pertenente por sangre pero hay por gracia se ha quedado en la puerta y no quiere nada que le escorre se ha quedado en la puerta ¿por qué? porque no puede vivir sin la presencia del Señor no puede vivir sin la gloria de Dios no puede vivir sin cada vengo de suya que benditos a su nombre este hombre se quedó de correr porque ya no podía vivir sin el alma no podía vivir sin la gloria de Dios no podía vivir sin la presencia del Señor no podía estar sin ella y dice no puedo no bueno pues yo me quedo en la puerta y que la gloria de Dios sin la misericordia ni la alcance pero a ti no te alcanza por misericordia a ti no te alcanza por gloria a ti te alcanza por linaje porque Él te ha hecho hijo hijo heredero del reino de los cielos y cuando te ha hecho hijo hijo heredero del reino de los cielos tú no puedes vivir de cualquier manera tú no puedes adorar de cualquier manera tú no puedes ser una iglesia de cualquier manera tú tienes que ser una iglesia victoriosa una iglesia donde el estandarte de la gloria de Dios se debe donde la gloria del amor de Dios se acante a las personas es tiempo de que la iglesia se levante es tiempo de que la iglesia coja sus responsabilidades en el nombre de Jesús porque hay dos cosas una es tu vida espiritual y otra es tu vida con la iglesia una es tu vida yo hace poco decía Pancho le doy gracias a Dios porque me ha dejado ser niño me ha dejado ser mozo me ha dejado ser marido me ha dejado ser padre me ha dejado ser hasta huelga y le doy gracias al Señor porque me ha dejado alcanzar hasta aquí pero esas son las responsabilidades que uno tiene a lo largo de la vida pero como iglesia tú tienes unas responsabilidades y la responsabilidad no es ofrendar que ofrenden bien necesitamos ofrendar que no pasa no necesitamos los movimientos los hombres a la derecha las mujeres a la izquierda no hoy no estamos en el protocolo ese a seguir de ir al movimiento pastoral hoy estamos a seguir a la vida de la iglesia la iglesia tiene que tener vida me dejan simbolizar para mi manera ¿verdad? mi abuela tiene 85 años 85 tiene hijos tiene nietos tiene mis nietos y me parece que tiene 1 o 2 o 3 o 3 más o menos tiene 85 años ha vivido la sombra de mi abuelito durante toda su vida pero ¿saben qué? aún con 85 años tiene su mente fresca esa es la primera cualidad que ella tiene y la segunda es que ama a los nietos más que a nadie es una abuela cuando ve a los nietos los ve a todos con respeto se les cae la baba y los llama y llama a los niños con un caramelo y la coge y los coge y los acaricia y les empieza a hablar y ¿sabe lo que pasa? que a los 2 minutos el niño va y vuelve y todos los nietos fin nietos y tratan nietos venden la abuela del fin porque es una abuela pero una abuela es diferente la abuela es cariño amor y ternura la madre no la madre tiene que saber tratar con los hijos la madre tiene que saber tratar de la casa la madre es la que eleva la educación a los hijos la madre es la que da el respeto la madre es la que da la educación que benditos a su nombre necesitamos tener vida dentro de ellos me dejan con toda la libertad me dejan mal lo voy a decir mire el local antiguo tuvo sus glorias el local antiguo tuvo sus bendiciones pero este tiene también sus glorias y sus bendiciones no puedo tener la mente con las glorias pasadas no puedo tener el alma herido por lo que ha pasado atrás tengo que renovarme en la fe tengo que renovarme en la gloria que benditos a su nombre mi mente y mi corazón tienen que cambiar mi mente y mi corazón tienen que evaluarse mi mente y mi corazón tienen que ir creciendo y creciendo en la gloria del Señor que yo no puedo depender de lo que pasó o lo que dejó de pasar o si lo hubiéramos hecho mejor o si seguíto peor pero es tiempo desde hoy en adelante empezar a hacerlo bien y abundante en las manos del Señor porque la gloria no la trae el pastor la gloria no la trae las ovejas la gloria no la trae un buen coro la gloria no la trae que las ovejas están bien o están mal no, 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 no la gloria la trae cuando la iglesia está unida la gloria la trae cuando la iglesia porque no es tiempo de dejar que todo lo hagan los demás no es tiempo de dejar los mandamientos o a ver lo que hacen los ministerios o a ver lo que hacen los delcalde no, no es tiempo de que pongas tu mano en el alado Arturo nos haces falta nos haces falta te echamos de menos en la iglesia echamos de menos a cada uno que está aquí necesitamos el calor de la iglesia hoy más que nunca nos necesitamos los unos a los otros no es tiempo de usar la mano para apuntar es tiempo de usar los brazos para dar calor y decir ánimo adelante que la iglesia nos necesita que el pastor no llegue a ninguna parte si no hay una iglesia aún el pastor ya puede buscar trescientos mensajes y traigan ustedes el pastor que tengan en la mente y en el corazón como no hay una iglesia unida no hay nada que ver pero hay cuando hay una iglesia unida hasta el demonio que habla cuando hay una iglesia unida no te importa quien haya si hombre que el Espíritu es un dominista no te importa quien predique si hombre que la palabra sea de Dios cuando hay una iglesia unida no te importa quien haya al frente empiezas a cantar tú porque lo que Dios es escucha escucha que el Espíritu no te importa Gracias.